¿Qué tal queridos amigos? El día de hoy nos encontramos en la cevichería restaurant El Coral. Vamos a degustar de un riquísimo platillo que nos van a enseñar a preparar. Acompáñenme. De acuerdo amigos, ahora nos encontramos con el chef Carlos quien nos va a enseñar la manera correcta de filetear un pescado. A ver, para preparar nosotros el ceviche a lo coral necesitamos primero utilizar pescados frescos. En este caso utilizamos el lenguado. Para preparar el ceviche a lo coral fileteamos un lenguado, normalmente grandes, pero esta vez tenemos medianos. Y se corta, se empieza por la parte blanca, utilizamos por la parte de medio, cortes suaves, tratando de sacar el filete muy delicadamente para poder así trabajarlo. No se te va a aplastar muy fuerte el lenguado para que no se me trate el pescado. Bueno, ahora vamos a empezar con el siguiente paso. Una vez que tenemos los filetes, vamos a proceder a sacarle la piel para luego picar con cortes dados y poder preparar el ceviche. Dígame, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Bueno, en este momento vamos a proceder a hacer la leche de tigre, que es del coral. No es el base emblemático del restaurante y vamos a proceder. En este caso tenemos un poco de pescado, que es pesca del día, que es una pesca sostenible que usamos siempre. Y vamos a proceder a hacer una leche de tigre, ya que la mayoría sabemos. En este caso, yo cuando empiezo a hacer la leche de tigre, es siempre condimento un poco de pescado, luego cojo otro insumo, echo un poco de ajo. De ahí procedo a mezclar, que se agarren todos los aromas primero del pescado, que se embarre digamos con todos los sabores. Luego voy a proceder a picar un poco de culantrito. En este caso tengo el culantro, para darle un sabor a la leche de tigre y vamos a proceder a poner los limones. Para cada ceviche digamos se usan cuatro limones. Mezclamos. Ahora, acá tenemos, en el restaurante tenemos una base, es una base digamos para poder espesar los ceviches, tiraditos, otros digamos productos que se realizan. Echamos, unas dos cucharadas en este caso, también uso un poco de fondo chilcano o fumé como lo podemos conocer, ¿no? Y mezclamos. Ahora, si vemos que está un poco líquido, solamente se le agrega un poco más de base, para que se vuelva un poco espeso. Y ahora, solamente para que, para emplatar, vamos a colocar un poco de choclo, el día, no, lo colocamos ahí, vamos a colocar un poco del pescadito con el que hemos hecho. Y lo único que vamos a hacer es, perdón, vamos a colocar la leche de tigre, que es base del coral. Y ahí tenemos, nosotros, la leche de tigre. De acuerdo, ahora vamos a seguir con la parte final del ceviche. En este caso, vamos a utilizar más o menos unos 120 gramos de lenguado. Vamos a colocar, en este caso, el lenguado y lo vamos a cortar, ¿no? Ya tenemos el tostadito, ¿no? El lenguado. Lo tengo ahí. Colocamos pulpo. Tenemos ahí, tenemos el chanque, ¿no? Chanque, vamos a utilizar también langostino. Y vamos a utilizar un poquito de mariscos. Para combinar con el plato. Vamos a proseguir con lo que hice hace un momento. Sazonamos un poco, un poco de ajo solamente para darle sabor. Un poco de ají limón, un poco entero. Para que agarre sabor, voy a colocar un poco de culantro y mezclamos. Una vez que mezclamos, proseguimos. En este caso, limones. Vamos a colocarle, en este caso, unos cuatro limones. Vamos a echarle un poco de fondo de pescado, ¿no? Colocamos un poco de la base, acá es el restaurante, ¿no? Y mezclar. Mezclamos. Nada más. Es rápido el proceso. Vamos a colocar la cebolla. No, la cebolla tiene que estar crujiente. Tampoco es tenerlo, en este caso, con agua. Porque a veces se ponen un poco blandas y se deshacen, ¿no? Como pueden apreciar, un par de vueltas. Yo ya tengo, digamos, acá el chicharrón. Lo que va acompañando el coral. Vamos a colocar un poco de chicharrón por acá. Este chicharrón está con calamar, está con pulpo, ¿no? Está con chanque, langostino. Entonces nosotros usamos los guantes porque es más fácil también para nosotros poder hacer los platos. Siempre usando guantes. Colocamos. Teniendo mucho cuidado. Y para finalizar, echamos, ¿no? Lo que se llama la leche de tigre. Ese es el plato del coral. Ese es, digamos, el ceviche de bandera del restaurante, ¿no? Muy bien, queridos amigos. Llegamos al final de esta entrevista en nuestro bloque de cocina. Vamos a disfrutar de este delicioso ceviche a lo coral. Y bueno, adoro mi trabajo. ¡Gracias!